de noticias y vamos a tocar sin duda varios temas de la agenda política, pero abrimos el programa preocupados por lo que todavía continúa ocurriendo en Puno. Puno es una región que últimamente ha cobrado notoriedad a raíz de la cantidad de protestas que se han suscitado. Hay una situación particularísima que atender en esta región y para eso hemos convocado a dos personas que conocen bastante de esa realidad y que quizá puedan aportar, seguramente lo harán, algunas ideas y algunas reflexiones para entender lo que ocurre en esta región del sur de nuestro país. Ana María Choquehuanca, ex congresista, ex ministra de la mujer, presidenta de la Asociación de Pymes del Perú, natural de Arequipa, pero de raíces puneñas. Bienvenida, Ana María, muchas gracias. Y también nos acompaña a esta hora el ingeniero Rómulo Mucho Mamani, ex congresista, ex viceministro, ministro de Minas y natural de esa región. Gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Ayer el primer ministro Alberto Taro dijo que se había elaborado un plan de inversión y desarrollo muy fuerte para Puno. Dijo también que las precisiones de este plan serán hechas por la presidenta Boloarte. Actualmente esto antecede a la presencia en nuestra capital de muchos paisanos y compatriotas de Puno que están viniendo o que han venido ya en autobuses desde allá. Antes de conocer el plan que el gobierno presentará, quisiéramos saber qué es lo que reclama la población puneña. Usted, señora Choquehuanca, desde su experiencia como responsable de Pymes, usted ingeniero Mucho, como persona nacida en una localidad tan característicamente puneña como Juli, una joya desde tiempos inmemoriales, precolombino, colonial y republicano, ¿qué cosa es lo que la población de Puno espera? ¿Cuál es la razón particular del descontento que en esa región parece más acentuado que en otras regiones de nuestro país? Señora Choquehuanca. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que así como todas las regiones, sobre todo en Puno, que tienen niveles de pobreza tan alarmantes, que en todo este tiempo nosotros hemos vivido el paso de muchos gobiernos que no se han preocupado de atender en la satisfacción de las necesidades básicas como luz, como agua, como saneamiento sobre todo. Y la atención a los pequeños productores, que hay miles y miles en Puno, pero que definitivamente siendo también una región de agro que se ha podido potenciar tanto. La corrupción que ha sido alarmante allá también de parte de los gobernadores, de parte de algunos alcaldes que han tenido. Yo pienso que esto nace de allí, pero sobre todo ahora tiene énfasis en esa desatención que ha habido. Y la reclaman ahora, la ven desde varias aristas, quizás algunas con aristas equivocadas, porque obviamente nada tiene que ver con el bloqueo de carreteras, nada tiene que ver con todo lo que ha ocurrido allá, con muertes lamentables incluso. Pero que definitivamente Puno, que tiene niveles de desatención en salud, por ejemplo, una anemia en los niños de uno a cinco años tan alarmante, ¿quién se ha preocupado? Entonces, ese es el reclamo de Puno. Puno es una ciudad, mis padres, sí, yo tengo ascendencia puneña por mis padres. Mis padres, yo lo que siempre hemos tenido negocios allá, es una ciudad, ¿cómo le digo? La gente es muy noble y la gente produce, es emprendedora, tiene iniciativas muchas, pero hoy en día también vemos que no es toda la población que quiere seguir en esta situación. Hay un temor y un miedo oculto muchas veces, ¿por qué? Por las represalias que toman. Yo diría incluso de gente que ni siquiera es de allí, ni siquiera vive allí. Que se haga sentado allí para sembrar el caos, para sembrar de repente ese temor que ahora tienen las personas hasta de hablar. Nosotros trabajamos con artesanos, porque hay mucha artesanía, hemos estado trabajando en una mesa de turismo, y justamente nosotros decíamos, hay que reactivarnos, tenemos que hacer algo, ¿qué tal? Hagamos algo aquí en Lima, pero venga, tiene miedo hasta de venir. María, en una oración, antes de darle la palabra al ingeniero Mucho, ¿cómo describiría entonces, a partir de lo que ha dicho, la situación en este momento de Puno, que es donde se mantiene la convulsión social, digamos en su máxima expresión en este momento? Claro, yo diría que Puno volvió a la calma en estos días porque es una ciudad que vive de tradiciones y de costumbres. Una región. En estas fechas, en estas festividades, que es la más grande en Puno, mucha población de allá se ha resistido a dejar, por ejemplo, de manifestar esas costumbres, por ejemplo, como es la Virgen de la Candelaria, como es después del carnaval, en fin. Y hemos visto incluso expresiones artísticas en la calle, la gente que ha salido. Entonces, uno se pone a pensar y dice, ¿pero qué pasa en esta región, no? Entonces, quizás sean manifestaciones a su manera, a su modo que hay que respetarlas también, pero definitivamente volver a sembrar un caos donde, por ejemplo, un comerciante en este momento no puede salir, porque allá hay centros comerciales, muchos centros comerciales, y lo más preocupante, sobre todo, es el desabastecimiento de los alimentos, por ejemplo, para el pollo que está subiendo tanto, y no pensar en que esto está perjudicando, está volviendo más pobres, pulverizando a la población vulnerable. ¿Qué es lo que está pasando? Y las autoridades, las autoridades no dicen nada, tienen miedo porque hasta los plaquelan. ¿Por qué? Porque no pidieron permiso para venir a Lima. Eso no puede seguir ocurriendo. Hasta los plaquelan por no haber pedido permiso. ¿A quién? Eso nos lo dirá después. Yo vi. Permítanos primero conocer el punto de vista inicial del ingeniero Rómulo Mucho. Buenos días con todos. Realmente espectacular la descripción que ha hecho Ana María. Realmente sí. Puedo decir que la pobreza es 43% de la pobreza monetaria y el nacional está 25%. La anemia es 74% de los niños en Puno, aunque también el nacional casi 38%. O sea, las cifras no nos ayudan para nada. Y también el fracaso rotundo de la descentralización, lo llamo yo, porque realmente transformar departamentos en regiones no ha traído nada bueno, ni para Puno ni para todas las regiones del Perú, ¿no? Y obviamente, fundamentalmente los dineros que han fluido a las regiones son enormes y no hay desarrollo, ¿no? A veces se echa la culpa a Lima. Sí, en parte sí, porque aquí está la operación del país, pero también qué han hecho los alcaldes, qué han hecho los gobernadores regionales, ¿no? Con los presupuestos y algunos, por ejemplo, que tienen todavía una bendición que llega sobre el Cano. Por lo tanto, si medimos los impactos en la calidad de vida de esos fondos, realmente no existen. O muy poco, ¿no? Por lo tanto, hay sendos libros que se han publicado, por ejemplo, El reto de la igualdad, del PNUD, que ha salido hace dos años. Y acaba de salir Perú, regiones al 2031 de la Sociedad Nacional de Industrias, donde grafica realmente... Más adelante vamos a recibir al presidente Salazar de la Sociedad Nacional de Industrias. Excelente, pero para eso, para entender realmente a veces las causas, pero también hay otras causas externas, como lo ha explicado Ana María, que son realmente, digamos, de intransigencia, de pedir cosas ya casi imposibles jurídicos, ¿no? Por ejemplo, le preguntas, ¿qué cosa? Que la salida de Inagón Duarte, que la liberación de Castillo y que la Asamblea Constituyente. Esos capítulos creo que los estamos superando porque el Perú no merece, el Perú necesita trabajar. Los puneños necesitan trabajar. Como lo dije, son emprendedores. Vamos a ir a una pausa, Mávila, después a cuál queremos que nos digan con qué reclamos vienen sus paisanos puneños a Lima en estos días. Se habla de una marcha para el sábado, me parece, Mávila. Sí, una marcha que se daría, bueno, convocada para el día sábado, pero entendemos que ya hay buses que han partido de Puno con destino a Lima con manifestantes a bordo. Vamos a hablar de ello entendiendo, por supuesto, que Puno es una ciudad o una región, hay que corregirse siempre, una región muy pobre con muchos problemas de fondo, pero que aquí hay juxtapuestos, pedidos políticos, ¿correcto? Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados para tratar de entender esas razones políticas y el por qué hasta el día de hoy no es el Perú regional. El tema es importante y concita la atención de todo el país. Lo que viene ocurriendo en Puno y hacíamos un diagnóstico y destacábamos algunas cifras que hablan que, en efecto, hay un abandono por parte del Estado de esta región. A ver, 92 mil puneños no saben leer ni escribir y ese es solo un dato de muchos que podríamos dar. Pero el problema de la convulsión social pasa por una agenda política que se ha instalado y por la falta de interlocutores. ¿De dónde proviene, Ana María y el ingeniero Rómulo Mucho nos dirán, la agenda política que se ha impuesto en este momento? ¿Es cierto que viene de las actividades ilegales como la minería ilegal, el contrabando, incluso el tráfico ilícito de drogas? ¿Viene de la influencia boliviana, sectores vinculados al expresidente Evo Morales? ¿Viene del MOVADEF que ha encontrado en Puno un caldo de cultivo para azuzar a la violencia a la región? Ustedes explicarán este fenómeno que es vital entender en este momento. Ingeniero Mucho, empezamos ahora con usted. La verdad es que sí hay una influencia de Bolivia, especialmente de Evo Morales, no de hoy, sino de hace muchos años. Hace muchos años siempre recuerdo gobernadores que estaban relacionados con el señor Evo Morales y Evo Morales se encontraba como en su tierra, en Puno. Creo que esto del RUNASUR, esto de la nación Aymara, sí pues ha traído colación, digamos, a la gente para decirle que ellos necesitarían más atención. Además, siempre se ha engañado con los resultados exitosos, por decir, de Bolivia, los cuales nunca lo han sido. Hoy Bolivia está en ruinas. Ya arrancaron con 27 trillones, ahora tienen tres de gas y la economía, tenían 14 mil millones de reservas internacionales, ahora tienen cuatro. O sea, en este momento no saben qué hacer. Entonces, yo creo que eso ha traído a, digamos, un fuerte, digamos, choque de identidad, diciendo la nación Aymara. Y esto, de alguna manera, viene también ligado a la Aymara, varios fenómenos que han pasado hace años. Entonces, pues, hoy si alguien le dice, mira, nos rebelamos contra Lima, claro, nos rebelamos contra Lima, porque ya hay muchas causas, como dije hace rato, digamos, del abandono. Claro, se reclama mucho a Lima, digamos, del atraso. Pero también es verdad, como yo he escrito varios artículos, que es verdad que también la descentralización se hizo para casualmente atender personalmente ahí mismo, a las regiones que tenían que ser inteligentes para poder atender las necesidades. Pero los ciudadanos no son necesariamente borreguitos, digamos, que van a ser llevados porque alguien les dice algo. Por algún motivo, un mensaje cala por encima de otro. Yo pienso que esto sí tiene una base muy sólida, que sale como un caldo de cultivo, un terreno fértil, de esa insatisfacción y esta carencia, de esa desatención, esa carencia para poder satisfacer esas necesidades de salud, esas necesidades de ingreso, incluso que Puno tiene un promedio de 805 soles en general de ingreso para cubrir sus necesidades básicas, la segunda más baja del país. Entonces, si nosotros siempre hemos visto que Puno, las ciudades, las regiones del centro del Perú han sido desatendidas, cuando hemos hecho algo, cuando nos ha llamado la atención como autoridades o les ha llamado la atención a las autoridades del gobierno central, que pese a una descentralización que se hizo entre Gallos y Medianoche y que fue tan nociva para las regiones, porque ahí es donde empieza a crecer la corrupción, cuando se empiezan a transferir esos fondos y cuando vemos que la ejecución presupuestal no se cumple y es baja. Entonces, esto ha sido ahora como un terreno fértil para que la agenda política se fortalezca. Precisamente, ¿por qué? Porque definitivamente es Lima el mensaje. Y Evo Morales, obviamente... Es Lima y es Boluarte, digamos. En este momento es Boluarte. Y en otro momento... Boluarte es un símbolo del poder que está centralizado en Lima. Así lo ven. Y no hacerles creer de repente que, oigan, esto es que Castillo salió porque no es mentira, que dio un golpe de Estado. No, señor. La población sabe perfectamente lo que pasó porque todos lo vimos. Pero definitivamente a veces cuando uno quiere sacar adelante algo, entonces la población dice no. Es que primero solucionemos la agenda política, ¿no? Y la han priorizado. La agenda política de que salga la presidenta, se cierre el Congreso y esa bendita Asamblea Constituyente, con la cual vivimos 30 años y hemos tenido uno de los niveles de crecimiento más alto en toda América Latina. Hemos sido líderes en economía. Entonces, creo que ahí el trabajo que se tiene que hacer, yo no estaría de acuerdo, por ejemplo, que si los anuncios van a ser de bonos, de dádivas, de asistencialismo, es lo que se le ha dado a toda la gente, a toda la población de estas regiones, quizás apelando, es que son pobres, ¿no? Los pobres de las zonas rurales necesitan saber leer y escribir, necesitan atenderse en salud. Yo me quedé paralizada la vez pasada, así le digo, y he sido ministra de la mujer. Sin embargo, uno a veces no se fije en pequeños detalles y se lo voy a decir. Cuando hemos tenido una reunión con altas autoridades y una de las líderes que maneja redes, que es muy joven, dice, a mí me gustaría que se fijaran cómo es que las mujeres atienden sus periodos mensuales, cómo es que ellas se generan hasta infecciones y nadie mira algo que ocurre cada día, cada mes. Entonces, cuando uno se fija en estos pequeños detalles, como podríamos decir, que son grandes en realidad y que tienen que ver con una atención de salud específica, focalizada en las zonas que más lo necesitan. Ingeniero, mucho. Sí. Fernando. Sí. Quería preguntar, el problema que se ve desde acá claramente es que no se sabe con quién hablar, porque usted está refiriendo contactos con sectores populares, usted ha hablado también sobre emprendedores, pero ¿quién los representa? ¿Quién representa a la gente que está viniendo a Lima? ¿De dónde procede? ¿Quiénes son? Es muy difícil poder negociar cuando no hay líderes claros de este movimiento de protesta. Y incluso el gobernador regional, que es un abogado, que ha sido fiscal, que ha sido recientemente elegido, el señor Hanco, no sabemos mucho de él y parece que estuviera esperando que los problemas se resuelvan solos en vez de impulsar él una salida porque pesa sobre la amenaza de no negociar con nadie del gobierno central. ¿Qué solución hay ante esta falta de líderes regionales? Desde un inicio dijeron que eran autoconvocados, pero hoy el Estado tiene suficiente capacidad como para encontrar quién es quién. Además, la última noticia es de que Fenate Puno es el que está convocando. Fenate Puno, ya sabemos quién es el sindicato que fue, digamos, autorizado, oficializado en el primer acto del gobierno del expresidente Castillo. Entonces, yo creo que hay una, vuelvo a repetir, una intransigencia. Y los pedidos con imposibles jurídicos cuando ya casi todo el país está en calma. Realmente siento envidia sana cuando he visto miles, miles en Cajamarca, en las carnavales, cuando Puno realmente no pudo hacer suficiente calendario y monetizando las pérdidas, que son enormes según el Instituto Peruano de Economía va a demorar. Es impresionante la cantidad de dinero que se ha perdido con la suspensión de la Candelaria. Pero quisiera interrumpirlos porque tenemos una consulta de Jesús Miguel Calderón, el conductor de ampliación de noticias regional. Vamos a aprovechar que los tenemos aquí. Jesús Miguel, adelante contigo. Buenos días. Mávila, ¿cómo estamos? Fernando, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien, escuchan nuestros invitados. Muy bien. Mientras ustedes transmiten desde Lima, ampliación de noticias, nosotros con mi compañero de Chiclayo, Ruperto Arroyo, estamos transmitiendo para 18 regiones del país. Y entonces, con todo respeto, por cierto, ¿no? Los están escuchando en provincias a ustedes y obviamente hacemos un diagnóstico, disculpen ustedes, pero es un diagnóstico que escuchamos todos los años. Hace 40 años que escuchamos exactamente lo mismo. Por ejemplo, al ingeniero Rómulo Mucho, que ha sido candidato a la presidencia de la República, Natural de Puno, por ejemplo, ¿no es cierto? Usted dice que hay una identidad, un rompimiento de identidad entre Bolivia y Perú. ¿Quién no lo sabe? Por Dios. Sabemos que hay identidad. El folclore es el mismo y usted lo sabe. Compartimos el lago Titicay, que usted lo sabe. Usted me dice que hay una influencia de verdad y hay una influencia de Evo Morales. Eso para usted y para el señor Nacho de Huanca. Usted ha sido ministra también y conoce perfectamente cómo se maneja esta situación. ¿Ha estado usted en el gobierno? Yo le pediría a los dos, por favor, si pueden ser más concretos y decirnos qué hacemos en el Perú para solucionar los problemas. Porque el diagnóstico ya se acabó, es puro palabreo y puro floro. Así hablamos los de provincia. Mil disculpas. Gracias, Mávila. Gracias, Fernando. No, al contrario, gracias a ti. Claro, el asunto es, hoy es un día de anuncios. ¿Qué anuncios concretos? Aterrizando la pregunta de Jesús Miguel. ¿Qué hacemos? Que el gobierno tiene que acercarse a Puno. Tiene que, yo he escrito, Puno tiene que reivindicarse. No, el gobierno tiene que reivindicarse y Puno tiene que reinventarse. Tiene que anunciar un shock de inversiones atrasadas para que generen empleo, para que mejore la infraestructura educativa, para que mejore la disminución de la tasa de anemia que tiene Puno. O sea, ahí están los indicadores. Pero los indicadores sirven, por lo menos, para poder tener un diagnóstico. Lo que estamos aquí tratando, al menos en mi persona, está tratando de decir qué es lo que tiene que hacer el gobierno, tiene que acercarse a Puno. Tiene que ir, tiene que volvarte la presidenta, tiene que ir a Puno. Hacer anuncios importantes y conversar. Porque al final, dices, ¿no hay líderes? Sí hay líderes. Porque alguien maneja esto. Pero no se hacen notar. Hay líderes, exactamente. Además, los servicios de inteligencia están capaces para poder determinar quién es quién. O sea, que yo creo que la solución está a la vista. Además, yo creo que no podríamos esto difundir demasiado, o sea, engrandecer el problema, porque ya poco a poco se va encontrando. Estoy enterado de que en Juliaca ya las cosas están funcionando, se están normalizando, ya el transporte provincial, en Puno también. Así que esperamos un tiempo prudente para poder, digamos, pero la acción de gobierno es muy importante y trascendente. Señor Ochoquehuanca, el tiempo nos vence y queremos escuchar sus palabras finales. Yo creo que toda propuesta y una propuesta válida sale de un diagnóstico bien sólido. De saber, en primer lugar, encontrar las razones de la insatisfacción. Eso es fundamental. Porque si nosotros no la conocemos a fondo, ¿qué vamos a solucionar? Aquí no hay interlocutores, es cierto. Y la agenda política está ahí y está viva. La agenda política no ha pasado a ser una segunda prioridad. Porque aquí nosotros cuando vemos la demanda, cuando observamos la demanda, no sólo de Puno, sino de todas las regiones que han convulsionado, la demanda no es social, la demanda es política y es la misma. Entonces, yo sí pienso que una buena propuesta es, en primer lugar, en base a ese diagnóstico, en base a las cifras que las tienen en demasía, como ha dicho el señor Calderón, es cierto. Entonces, tiene que ser para resolver la problemática de raíz. No pensando que de repente, bueno, yo voy a estar este año, dos años o tres, nada más, y bueno, pues acá lo resuelvo. El populismo ya no sirve en el país. Aquí se tiene que actuar de manera real y de manera que se acerque a la población. Las autoridades tienen que acercarse a la población. Medidas y acciones para hoy. Les agradecemos que hayan estado con nosotros esta mañana. Todavía nos quedan algunas interrogantes, por supuesto, en el aire. Si, como se dijo, el FENATEP está organizando esta nueva marcha hacia Lima, o toma de Lima, como la quieran denominar, va a ser complicado sentarse a conversar con la presidenta, una presidenta que de pronto y carece para este sector que se manifiesta de legitimidad. Pero ahí está el problema y contribuimos con la solución. Muy amable. Gracias a ustedes. 8.33. Hacemos una pausa. Gracias.